El grado en que pude crear relaciones que facilitan el crecimiento de unos a otros es una medida tan necesaria del crecimiento que debemos lograr en nuestra vida, en nosotros mismos. Porque este crecimiento increíblemente te da la confianza, esperanza y una alegría, creer, amar, compartir la vida. Por eso las personas que mantienen relaciones sanas y amorosas se dan mutuamente el regalo de alas para soñar, volar, encontrar sus sueños individuales que puede realizar con esta confianza. Qué hermoso, cuando realmente uno confía todo en todo, cada uno de nosotros, especialmente las parejas, que tienen dones, sentimientos especiales para desarrollar, construir y vivir el sueño del amor que muchos de nosotros queremos con su plenitud, relajado, disfrutar la confianza que tenemos entre unos a otros. Pero no abusen. Ahí tienen que tener una vida auténtica, sincero y transparente para que las personas que nos aman y también de nosotros, tener esa confianza transparente para que puedan compartir, convivir la vida. Si nosotros logramos un amor transparente, auténtico, sincero, no se olvide. La sabiduría del amor quita celos, malentendimientos y facilita a los que aman ver, entender y vivir en paz entre unos a otros. Ese es lo que hace un amor verdadero, ¿no? Y eso puede perder por una pequeña desconfianza. Por eso, cuando uno se sienten algunas dudas, desconfianzas, no vayan a pelear, aclarenlo. Sin celos, sin broncas, odios, aclarenlo. ¿Por qué? Para tener un amor transparente es lindo tener un diálogo transparente. El día, su diálogo está lleno de odio, bronca, dudas, celos. Parece bien, porque son pautas o puntos que impiden para encontrar el amor verdadero, ¿no? Además, cuando hay un amor verdadero, forma de aceptar, atender, respetuosamente, cariñosamente, increíble, como nos facilita disfrutar lo que es el amor, disfrutar la vida, disfrutar nuestra integración hermosa. De verdad, cuesta, porque todos tenemos nuestros defectos. Por eso, los que aman, también tienen que aprender a amar los defectos de unos a otros, con un corazón transparente, con un corazón sincero, aceptando. Las dos personas tienen que aprender a aguantar unos a otros más que nunca. Los defectos, a veces, ¿no?, que producen conflictos en nuestra vida. Dios nos ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal!